El plan C de Andrés Manuel López Obrador es tener el carro completo en las elecciones del 2024. Indudablemente que el Ejecutivo Federal se ha dedicado a ser presidente únicamente para su privilegiado sector de votantes que en el 2018 lo llevaron a la Presidencia de la República. Quedaron en el olvido las palabras pronunciadas aquel 1 de julio del 2018. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Estas palabras han quedado tan solo en el anecdotario político de la nación, ya que toda esperanza de alcanzar un México mejor ha sido pulverizada por el actuar del primer Ejecutivo, que se caracteriza por romper la legalidad, la ética y la más elemental cortesía política de un primer Ejecutivo de una República Democrática. Lo ocurrido con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en donde se desvanece por completo el Plan B de López Obrador, plan que llega a su fin por ser una propuesta ilegal, errónea e inconstitucional. Provocó de inmediato la ira y el insulto que vinieron posterior al resultado de la Corte. Y se escuchó a través del púlpito presidencial todo tipo de calificativos imperando la misoginia y la rudeza verbal en general para la Suprema Corte, pero en particular para su presidenta. Y de inmediato se hicieron presentes las huestes de la Cuarta T en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazando e insultando a los ministros de la Corte, emulando la barbarie causada por las camisas pardas en las tristes épocas de Hitler. En México del segundo decenio del siglo XXI, sigue expectante y sorprendido del llamado del presidente que le hace a la nación a votar por una mayoría parlamentaria que le asegure en el 2024 la continuidad de la Cuarta T. Esta perversidad de plans se plantea en tres etapas. En junio 2 del 2024, Morena ganaría la presidencia de la República y la mayoría calificada en el Poder Legislativo con 334 diputados y 86 senadores. En la segunda etapa, con el ingreso a los nuevos senadores y diputados, los que tomarían funciones el 1 de septiembre del año 2024, y ya con tan solo 30 días como presidente, éste cambiaría la constitución a modo y el 1 de octubre le entregaría a su sucesor una Cuarta T eternizada y sin contrapesos con el Poder Judicial y el Legislativo en plena sumisión al heredero o heredera de la didastía Morena y o Cuarta T, y de esta manera se eternizarían en el poder político del siglo XXI. Este es el gran momento de reflexión para todos los mexicanos, sobre todo para la clase media, la cual AMLO ha humillado en extremo simplemente por aspirar a una vida mejor para sus familias, que serán las futuras generaciones en nuestro país. Esta será la gran decisión de los que aspiramos a una patria con justicia, con división de poderes y con libertades esenciales, tal como lo marca en la actualidad nuestra constitución política.